El ritmo que recorre el mundo es la sin calor Debe también, acércase a mí, me hiciste suspirar Fui de ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar No pares, no, ese galén, llévame junto a ti Tan tierno y suave, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, pónese todo ahí, ven, tierno y suave Si soy, suave, si, tierno soy Debe también, acércase a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar Acércate, pónese todo ahí, ven, tierno y suave Casi soy, suave, si, tierno soy Casi soy, suave, si, tierno soy Oh, 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 oh Gracias por ver el video.